El Congreso de Quintana Roo aprueba la minuta de decreto por el que se reforma la constitución política del país para la creación de la Guardia Nacional. Se espera que con ella la inseguridad en Quintana Roo pueda disminuir, señaló la diputada local Leslie Hendrix Rubio. Siendo una reforma constitucional tendrá que ser aprobada por un número determinado de congresos estatales y pues estamos participando en este proceso. Nosotros también deseamos que en cuanto antes se pueda concretar este cuerpo, que pueda iniciar sus funciones. Sabemos que el próximo mes estarán dando a la tarea del reclutamiento, de poder conformar el cuerpo en sí y pues esperamos que empiecen a dar resultados lo antes posible. Sobre todo por la crisis que hoy tenemos aquí en Quintana Roo. Yo creo que como quintanarroenses pues tiene mucha más relevancia para nosotros. También el presidente del Congreso local, Eduardo Martínez Arcila, refirió que sin duda esta será una situación que esperan los ciudadanos ayude al tema de la seguridad. Ya tenemos la minuta y en unos minutos más que pasamos al pleno se estará sometiendo a consideración.